Este es el traje típico de carnaval. Representa a los acapuaxlas durante los cuatro días de fiesta. Está confeccionado por ocho piezas. Es un sombrero de charro con papel china. La parte de abajo es un cotón, que es esta parte, el cotón. Y son las nesas que son bordados a mano. Son bordados a mano y son por personas que se dedican a bordar en Huoxingo. ¿Qué costo tiene todo el atuendo? Este traje tiene un valor aproximado de 50 mil pesos, por los bordados que lleva, que son a mano. Cada danzante año con año le agrega elementos y color. Juan Carlos, desde hace más de 20 años participa. Se prepara con cuatro meses de anticipación y de forma creativa confecciona su atuendo para que luzca como nuevo. Es una maravilla salir a bailar, salir a lo que es, a lo que nos es en nuestros pasados, nuestros papás nos fueron enseñando y nos fue gustando todo esto. Y ahora, año con año, estamos aquí participando. El mosquetón es el elemento indispensable. Domina su manejo garantizando su seguridad y la de los asistentes. El carnaval comienza este 1 de marzo con la participación de 15 mil danzantes y más de 20 mil turistas. Carolina Gil, TV3 Noticias.